Sí, diputada Lospenato. Tengo que, digamos, realmente marcar dos correcciones. Lamento, ¿no?, por los expositores, pero... La sorpresa del 6% de la ciudad de Buenos Aires que tardó 14 horas. Yo no sé si los expositores saben que el 15% de los votos del distrito de Pilar en la provincia de Buenos Aires tardaron más de 10 días en escrutarse. ¿Por qué? Porque se paró el escrutinio provisorio, esas urnas no se escrutaron, se escrutaron recién en el escrutinio definitivo, acá con el doctor Landó estuvimos viendo ese escrutinio hasta la última mesa, porque se definió en la última mesa, efectivamente, exactamente, y por 14 votos. Y eso pasó casi 10 días después de terminar la elección. Así que también tenemos que ver contra qué estamos comparando y contrastando cuando nos llaman la atención estas demoras. Y con relación a lo de la interpretación sobre si el Tribunal Superior de Justicia dijo que no se trataba de voto electrónico para vulnerar la constitución de la ciudad de Buenos Aires, que es como una aseveración un poco fuerte, pero que se ha repetido en esta audiencia varias veces. Quiero recordar que esa ley, lo que se hizo en todo caso fue una interpretación sobre si esa ley estaba regulando algo que regulaba, que era la posibilidad de la incorporación de tecnologías electrónicas en el proceso electoral que había sido votado por la mayoría de la legislatura. Y eso estaba en la propia ley, que daba la posibilidad al Ejecutivo de optar entre una y otra cosa. Digo, ¿por qué hay que hacer tan fuertemente estas acusaciones sobre una decisión del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires? Me siento en la obligación de aclarar cómo fueron las cosas. Gracias, diputada.